Tengan muy buenas noches con todos. Hoy día nos reúne acá una actividad muy importante dentro de la semana de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Ciencias y Humanidades. Bueno, hoy día tenemos una charla acerca de la singularidad tecnológica. Nos acompaña el Magíster Edwin Maraví. Pero antes vamos a empezar con unos saludos que nos están enviando para compartir con ustedes. Buen día con todos. Esperando que se encuentren muy bien de salud. Mi nombre es Amadeo González, consultor certificado, gerente de operaciones de Smart Best All. Y me es grato hacerles llegar un saludo a la Facultad de Ingeniería y Sistemas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. En esta semana es un aniversario. De verdad que tengo grandes recuerdos. Julio Vázquez me dio la oportunidad de compartir mis conocimientos con ustedes haciendo la docencia. Además de acompañar también a algunos estudiantes en el desarrollo de su tesis y participar también como jurado en la asociación de la misma. De verdad les deseo muchos éxitos y cuentan conmigo siempre y mucha consideración con la UCH. Gracias. Excelente. Muchas gracias a ti, Amadeo. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Tenemos otro saludito acá también de la Magistra Joana Chuquino. Ella es CEO de Agilwise. Quiero enviar un cálido saludo a mis amigos y colegas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. En especial a la Facultad de Ciencias e Ingeniería que está de aniversario. Y por supuesto al profesor Julio Vázquez que siempre está en busca de innovación y de traer nuevas prácticas para la facultad. En general debo decir que guardo gratos recuerdos de cuando estábamos empezando los primeros talleres de agilidad aplicada a la docencia. Que después pudimos llevarlo a la práctica con los alumnos. Espero que esta grata semana sea de celebración y de éxitos donde se puedan compartir experiencias y conocimiento de esto que tanto nos apasiona. La ingeniería. Desde las trincheras de Agilwise, Joana Chuquino, CEO y fundadora. Espero verlos pronto. Éxitos en todo. Muchísimas gracias Joana. Muchísimas gracias por esos saludos. Muy bien chicos. Ahí hemos compartido unos saluditos. Siempre hay gratos recuerdos con profesionales de alta calidad que nos han visitado por la universidad en algún momento. Y esperamos que pronto también nos puedan seguir acompañando. Muy bien. Ahora sí vamos a dar el pase al magíster Edwin Maraví Pérez. Él es ingeniero de sistemas. Es magíster en educación universitaria. Consultor de sistemas en entidades de gobierno. Director de ese Java. Gerente comercial en negocios digitales peruanos. Tiene un certificado en Java y Linux, Oracle. Y también tiene su certificación de Scrum Study. Bueno, al margen de todos esos logros que tiene Edwin, tengo el gran gusto de compartir una amistad. y decir con toda seguridad de que él para mí representa un profesional apasionado por transmitir conocimiento. Yo creo que esa es la definición que tengo de ti Edwin. Mucho gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y adelante por favor. Todos estamos a la expectativa de tu charla. Muchas gracias Julio por la presentación. Bueno, siempre es bueno colaborar con los amigos y con todos los chicos que están ávidos de información y de conocimiento. Bueno, Julio ya me presentó. Muchas gracias. El día de hoy, en base a esta semana de aniversario de la universidad, fui convocado para poder compartir con ustedes un tema muy importante que ya estuve hablando hace un buen tiempo, que trata acerca del impacto de la singularidad tecnológica sobre la humanidad el día de hoy. Algunos quizás hayan escuchado lo que es singularidad, porque esta charla de lo que es la singularidad ya la di antes. Y para los que no, bueno, el concepto de singularidad es un tema un poco preocupante, porque el día de ayer en un momento me puse en stop, me puse a pensar. Hay un virus que ha movido a todo el mundo, una pandemia. Esta pandemia, este virus, no solamente ha traído consecuencias trágicas, hemos perdido a muchas personas y mis saludos afectuosos a aquellas personas que ya no están con nosotros. Pero eso todavía se ha quedado acá y ahora pensemos desde el punto de vista de tecnología, para que lo piensen, miren, ¿qué pasa? Este virus está cargando problemas neurológicos, cardiológicos y ahora también de piel. Parecería que todos nos fuéramos a convertir en zombies, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ¿qué pasaría si eso fuera así? Si empezáramos a convertirnos, empezáramos a enfermarnos, después de esta enfermedad empezaran a crearse otras enfermedades, que en la India ya se está dando con mucha fuerza, y que el mundo, bueno, está pasando cosas raras en el mundo. Hoy día en la punta han llegado, se está llenando de medusas, cosas que nunca antes pasaban. Hay un tema de cambio climático. Bueno, pero justamente este concepto que van a ver hoy, hay muchas personas que ya lo conocían hace más de 5 o 6 años, pero ya lo sabían del modo de vista que para ellos el futuro es ahora y han tomado las precauciones. ¿Qué precauciones han tomado? No, están tratando de irse del mundo, están yéndose a Marte. ¿Quiénes son? Elon Musk y Jeff Bezos, de Amazon Web Service. ¿No será posible de que ellos ya sepan que la cosa se va a poner fea y están pensando en irse a otro lado, o de repente están usando la famosa inteligencia artificial para eso? Después de lo que vean ahora, van a darse cuenta de algunas cosas y vamos a sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y ahora tenemos que estar claros con lo que viene la tecnología. Esta imagen que están viendo nos dice, el ser humano es inteligente y su inteligencia está evolucionando. La inteligencia humana, ven ahí la línea, la línea de color cyan, que a través de los años el ser humano no ha sido el mismo, ahí evolucionan en inteligencia, y obviamente va a seguir cambiando, va a seguir evolucionando. La inteligencia artificial apareció en los años 50's, ¿no? Con el tema del primer centro de cómputo, con el señor Alan Turing, que fue el creador del concepto de la inteligencia artificial, y que de pronto la inteligencia artificial ha empezado a recabar mucha información, y ahora estamos viendo robots que bailan, o sea, un ingeniero bailarín no tiene nada que ver con el robot que baila, pero imagínense, robots que ya están bailando en lugar del ingeniero. Pero, imagínense, hay un punto, hay un estudio que ya indica que el año 2022, escuchen bien, el año 2022 es el próximo año, no es dentro de mucho, es el próximo año, es más, esto era antes de pandemia, y supuestamente eso se ha adelantado porque la tecnología no ha parado. Entonces, había un estudio que decía, entre el año 2022 y 2023, iba a llegar a un punto de quiebre donde las máquinas iban a sobrepasar a la inteligencia humana, es decir, la inteligencia artificial iba a superar a la inteligencia humana. Las decisiones de los seres humanos, ¿ok? Y iban a pasar al segundo plano, y ahí es donde iban a pasar las decisiones de las máquinas. Ya tenemos máquinas que están decidiendo por nosotros, ¿ok? Un punto importante, aquellos que están con el tema de Bitcoin, habrán sabido que hace un par de días, por temas que China ha bloqueado, todo ese tema, el Bitcoin se fue para abajo, ¿no es cierto? Pero detrás del Bitcoin hay conceptos de Machine Learning. ¿Y qué es Machine Learning? Sigue siendo inteligencia artificial, ¿ok? Ah, pero miren ustedes. Eso quiere decir que después del momento, el momento en que la inteligencia artificial empieza a superar la inteligencia del hombre, ¿qué? ¿Se acabó el mundo? ¿Qué pasará? Y ahí se ha definido como un año interesante del año 2050, donde va a ser el momento, donde va a pasar el momento de los pos-humanos, ¿ok? O sea, pos-human, ¿ok? Ahora vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿ok? Porque recuerden que todos los temas científicos, por eso estamos en una universidad de ciencias y humanidades, ¿ok? Totalmente desplegado por lo que estamos haciendo nosotros, nos muestra lo siguiente, miren. Hace un tiempo, Turing, que fue el creador del primer equipo de cómputo, planteó una prueba llamada el clásico test de Turing, donde dice, vamos a hacer un ensayo donde una computadora o una máquina inteligente, ¿ya? Donde un ser humano, detrás de una pared, ¿ok? Manda un mensaje y le va a responder a alguien, ya sea un humano o una máquina. Y en el momento en que el hombre, en lugar de decir, ah, esta respuesta me la dio un humano, y diga, no, esta respuesta me la dio una máquina, en ese momento quiere decir que ya pasó la prueba de Turing, y en ese momento significa que la inteligencia artificial ya puede reemplazar al ser humano, ¿ok? Si tenemos esa situación, ¿ok? Hace unos años, el CEO de Google, el CEO de Google, que es un hindú de la India, ¿no? Cosas, ¿no? Este señor lanzó un tema de una llamada telefónica, y ahí la demostración está en vivo, una llamada telefónica lo hace una computadora y lo va a responder una señorita para que le reserve un salón de belleza. La señorita del salón de belleza no tiene, no sabe quién está llamando, ¿ok? Entonces, cuando empiezan esta prueba, en vivo y en directo, sucede esto. Hola, ¿cómo está aquí? Hola, estoy llamando a la página de la mujer para nuestros clientes. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Para que estén claros, la parte de los círculos de colores es Google, y la otra parte es el ser humano. Y está hablando por teléfono tal cual, con el mismo entonación, hasta hace bromas, observen. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for, well? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Hi, I'm calling for the... ¿Vieron? Lo que ustedes acaban de ver ha sido una computadora hablando con un ser humano y la santa señorita nunca se dio cuenta acerca de esto. Eso quiere decir que la famosa prueba de Turing ya fue pasada por computadoras. Es más, les pregunto a ustedes, ustedes que me están viendo al otro lado, en una pantalla, la pregunta sería, ¿están seguros de que es un ser humano el que está hablando con ustedes en este momento? ¿Podría ser un video? ¿O podría ser un robot? ¿O una imagen creada por un robot que te diga qué es lo que tienes que escuchar? Porque esto podría ser una imagen creada por una computadora, ¿no es cierto? Okay, ya empezaste a dudar. Entonces, viene el mundo de la Matrix, ¿no? Donde ahí nuestro señor Smith dice, nunca envíes a un humano a hacer los trabajos de una máquina. ¿Se acuerdan de esa película? Hablando de inteligencia artificial, ¿ya? Hablando de inteligencia artificial, ¿qué es lo que ya escuchamos todos los días? Ah, ya, sistemas para resolver problemas complejos, maneja grandes volúmenes de información, ¿no? Hace minería de datos, redes neuronales, aprendizaje automático, el famoso Machine Learning, ¿no? O sea, son conceptos que ya vienen alrededor de la inteligencia artificial. O sea, las computadoras ya no solamente son para recabar información y tabular información y generar información. O sea, la era de la información ya pasó. Ah, estamos en la era del conocimiento. Todo, ya pasó. Estamos en la era de la sabiduría. O sea, significa que las computadoras van a generar conocimiento y ese conocimiento debe llegar al ser humano. Esperemos que así pase, ¿no? Y el ser humano, en base a ese conocimiento que debe agregarle a él, debe tomar decisiones para cambiar su entorno. Y eso no está pasando. El hombre está destruyendo su entorno, no está cambiando su entorno. Entonces, Skynet va a decir, ok, como el hombre no puede sostener el mundo, vamos a destruirlo, ¿no? Bueno, o sea, ciencia ficción y realidad, en realidad ya está pasando, estimados. Hoy en día, la inteligencia artificial, ¿para qué la estamos usando? Uy, para muchas cosas. Por ejemplo, esta presentación que ustedes están viendo, bien esta parte oscura abajo, la foto a lo costado, ¿no? Y esa imagen ahí, yo no la hice. O sea, yo puse en una diapositiva PowerPoint, las tres fotos. No, puse el texto y dos fotos. Y Microsoft, ahora en Word, Excel y PowerPoint, ¿está bien? Ya tiene sistemas inteligentes que permiten hacer cosas con inteligencia artificial, ¿está bien? Ah, si no sabías que en el Office hay inteligencia artificial, demostrémoslo, ¿está bien? Así rapidito, porque el tiempo aquí me va a ser un enemigo mío. Pero aquellos que estamos usando Microsoft Excel, por ejemplo, van a ver ahora un ícono que te va a permitir manejar con inteligencia artificial, ¿ya? He creado un documento acá, en blanco, ¿está bien? Bueno, en fin. Acá le voy a poner nombres, ¿ya? Y ventas. Ya está. Nombre y nombre. Julio y nuestro amigo Víctor. Los tres. En ventas. Así. Y así. Y así. ¿Está bien? Listo. Entonces, si yo selecciono esto de acá, ¿está bien? Automáticamente, yo tengo acá un análisis de datos, ¿ven? Ya. Ese análisis de datos es un botón que está enviando esas datos a la nube, Cloud Computing, y un sistema de inteligencia artificial, en este momento me acaba de decir, ¿sabes qué? Te recomiendo que hagas esto, ¿vieron? Ahí está. O esto. O esto. O esto. ¿Qué tal? Ah, o sea, ¿ya en el día a día estamos usando inteligencia artificial? Así es, señores. Ya. La inteligencia artificial ya llegó. Ya está. Ya estamos usándola. Todos los días con Facebook. Todos los días en tus celulares. Cuando tú hablas, la publicidad llega, te están escuchando. Están haciendo reconocimiento de voz. Reconocimiento de texto. Todo lo que tú escribes, también lo están analizando. ¿Ok? Existen plataformas de deep learning. Existen software de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes. Inclusive para las baterías inteligentes, porque hay celulares que dicen, oye, la batería dura mucho y carga rápido. ¿Cómo carga rápido? Porque hay un pequeño software de inteligencia artificial que hace que la carga sea más rápida en el celular. ¿Está bien? Existen ventas, los famosos chatbots, ¿no? Y un montón de cosas más que incluye robótica, donde podemos ver todo el concepto de inteligencia artificial encima nuestro. Entonces, la inteligencia artificial, ¿ok? Está muy amarrada en concepto con machine learning y deep learning. ¿Está bien? Les doy estos datos rápidos para que ustedes lean un poco más y le pregunten a sus profesores. Profesor, ¿cuándo vamos a hacer un curso de chatbot? Ah, chatbot, ah, es deep learning. Pero para hacer un chatbot deep learning, tienes que saber lo que es machine learning. Y si sabes lo que es machine learning, es saber lo que es inteligencia artificial. No, solamente quiero programar y hacer que el chatbot funcione. No, pues eso lo puede hacer cualquier persona que sabe algo de cómputo. Tú eres un ingeniero. Un ingeniero debe conocer estos tres campos. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, hoy en día, vamos a ver que el mundo con la inteligencia artificial está cambiando demasiado fuerte. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hace poco nuestro amigo Elon Musk, que ustedes lo conocen, ¿no? ¿Está bien? Está haciendo noticias estos días, ¿no? Primero con su Dogecoin, ¿no? Su moneda virtual que va a usar en Marte. O sea, el hombre ya se está proyectando ahí, dice a Marte. El hombre dice, ya me voy a Marte y ahí vamos a pagar y cobrar todo con mis monedas digitales. Dogecoin. Este, y está generando también un concepto de inteligencia artificial con redes neuronales. Inteligencia. Miren, lo que él va a propuesto es un chip que va a estar en el ser humano y ese chip debería, el hombre, debería, lo que piensa el hombre debería transmitirse en una computadora. Eso ya fue aprobado en Estados Unidos para que hagan las pruebas. Pero antes de hacer eso tenía que demostrar que funcione. Y primero lo hizo como un chanchito, ahora lo está haciendo como un monito y el monito, en lugar de estar presionando teclas, solamente pensando hace un, genera un juego. Eso todo en las noticias está. Ok, ah, qué bonito, qué Elon. No. Eso tiene que darte una alerta. Eso tiene que decirte que algo está pasando con la inteligencia artificial. Algo están haciendo ahí que es muy interesante. Ya no estamos usando inteligencia artificial, sino que, no estamos usando inteligencia artificial, sino que Elon Musk la tiene clara. Sabe que el momento de la singularidad ya está aquí y que va a cambiar al ser humano y cómo los seres humanos vamos a vivir, pensar y hacer las cosas. O sea, las culturas están cambiando. Existe, existe una tesis, la van a encontrar en internet, acerca de los famosos transhumanos. ¿Está bien? Justamente, basado en este concepto que era una teoría, pero que Elon Musk ya la está llevando a la realidad, indica, uy, estamos en desventaja contra las máquinas, ¿no es cierto? Claro. Lo que pasa es que los seres humanos, los seres humanos, ahí está, la línea celeste, la delgadita, ese es el coeficiente intelectual del ser humano. ¿Está bien? Ok. Y la línea roja es la tecnología, la inteligencia artificial. O sea, va a haber un momento donde va a haber desventaja. Entonces, Elon Musk ya la tiene clara, dice, no puede ser posible. Y ahora, ¿cómo hacemos para que el ser humano no tenga esa desventaja, sino se equipare su desventaja, ok, con respecto a la inteligencia artificial? Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo hacemos que el cerebro es el ser humano, que tiene muchísimas neuronas y solamente usa un porcentaje de su capacidad de procesamiento, ok, y de almacenamiento? ¿Cómo hacemos que tenga más? Bueno, hagamos algo, conectémoslo a una computadora. ¿Se entiende? Elon Musk está haciendo que el ser humano se conecte a una computadora y envíe información. Y va a llegar un momento donde va a pasar lo contrario, donde el ser humano va a recibir información desde una computadora en su cerebro. Ahí hay algo macabro, ¿no? Pero se imaginan ustedes que de un momento como la matriz, ¿no? Oye, quiero aprender karate. Listo, ya sé karate. No es broma, o sea, ya lo está haciendo Elon Musk y ese concepto en teoría es el famoso IQ+. O sea, los famosos transhumanos ya están en proceso de creación. ¿Ya le dieron? Los transhumanos son seres humanos que van a tener la capacidad de poder tener en sus manos o en su alcance toda la capacidad de cómputo, porque su cerebro es cómputo. Pero lo que va a hacer es, por ejemplo, hay millones de datos de publicidad de una empresa, etcétera. Ese Big Data, esos millones de datos, lo va a llevar a una computadora, la computadora lo va a procesar y una vez procesada, esa información va a ser transmitida al ser humano y el ser humano con esa información va a tomar decisiones sin tocar una computadora. eso significa el IQ+, los transhumanos. ¿Habrá dinero para poner eso a todos los seres humanos? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Eso será acá en la Tierra o será en Marte? ¿Eso va a ser aplicado acá en la Tierra o en algunos países o se lo van a llevar? O sea, va a haber un tema social. Estoy diciéndoles algo y siempre que él menciono algo va a pasar porque hace unos años, hace como 10 años, cuando trabajaba con Julio Vázquez, yo di una ponencia una vez, me acuerdo, decía, en algún momento la gente con sus aplicaciones celulares van a hacer pago y el dinero ya no va a ser real, ya no vamos a agarrar las moneditas ni los billetes, va a desaparecer, todo va a ser vía tecnológica, digital. Y la gente dice, no, eso no es posible, me dijeron. O sea, la economía necesidad, dinero físico. Y le dije, no, eso va a desaparecer. O sea, vamos a comprar una Coca-Cola con una microeconomía de transmitir dos soles de celular a celular. La gente dice, no, estás loco. Yape, ya está pasando. Y ahora le estoy diciendo que dentro de unos años va a pasar esto porque la gente está investigando y va a pasar esto. ¿Ok? Ahora, como lo requiere, entren por favor a esta página porque obviamente todos están en una computadora en su celular, ¿cierto? Ah, pero en iOS esto no funciona. Así que los que tienen iOS, los que tienen la economía para tener un iPhone no van a poder verlo, pero como están en una computadora, ingresen por favor a esta página que se llama menti.com y pongan ese código. ¿Ya? Vamos a, porque obviamente también los tiempos han cambiado y no estamos hablando de que solamente yo, ¿no? No, solamente yo voy a hablar, ¿no? Necesito que ustedes también me transmitan información, necesito saber de ustedes. ¿Ok? Cuando ustedes ingresen a esa página y pongan esa clave el 74413799, es una clave especial, ¿ya? Ahí lo tienen, por favor, en el chat también se les está pasando, ¿ok? Van a entrar ustedes a esta página. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya. La página se llama menti, mentimeter, ¿ya? No es para mentirosos por si acaso, ¿ya? Mentimeter es una página que te va a hacer una pregunta. Mencionas tres palabras que tengan que ver con inteligencia artificial, ¿ya? Pero yo he creado esta página. O sea, no, mentimeter no, me he creado esta presentación para ustedes, ¿ya? Pero, ¿qué hace mentimeter? Es un software web que todos podemos usar, es de uso gratuito, hay una parte de licencia también, pero yo utilizo la parte gratuita, nada más esta primera parte, para que ustedes cuando llenen, porque vaya a un formulario y le va a decir, oye, a ver, escribe tres palabras que tengan que ver con inteligencia artificial, lo que se te viene a la mente, ¿está bien? ¿bien? Entonces, lo que está pasando ahora es que ahorita tengo acá, me dice, 100 personas ya han escrito, ahí están escribiendo, Ahí dice ciencia, automatización, robots, ¿ven? algoritmos, automático, ¿qué tal? O sea, ahorita lo que está haciendo el software, llenen, ingresen por favor sus datos, ingresen sus datos ahí, ¿está bien? En esa página con esa clave, ahí está en el chat, ¿ya? Miren, esto se está moviendo dinámicamente, yo no estoy tocando nada, estoy solito, ustedes están ingresando palabras, y como van ingresando palabras, va poniendo la palabra que se usa más al centro, y con letras grandes, por lo tanto, si ustedes van poniendo cualquier cosa que vayan poniendo, va encontrando y me va haciendo un análisis de datos con inteligencia artificial, y ahora están probando ustedes en vivo y en directo un software con inteligencia artificial que permite que una presentación en vivo nos muestre información de parte del usuario. En conclusión, inteligencia artificial, ¿qué cosa es? Una ciencia que está basada en algoritmos, robots, tecnología, redes neuronales, automatización, ¿ven? Esos son los conceptos que ustedes están poniendo en este momento. ¿Ven? Oh, 149. Ah, miren, 151. Están ingresando datos, ¿ah? Muy bien, qué bien. ¿Ven? Entonces, ya, ustedes mismos están creando hoy la presentación, están interactuando. entonces, la conclusión de esta presentación es que tenemos que evolucionar, ¿está bien? Evolucionemos. Ya no todo va a ser presentación, tiene que haber un tema más dinámico donde nuestras presentaciones tienen que usar inteligencia artificial para interacción del ser humano. Tenemos que cambiar nuestra mente, crecer, crecer. nosotros podemos hacerlo, ¿ya? Ok. Y vamos a ver muy pronto, vamos a tener ayudita de la inteligencia artificial también en nuestras aplicaciones. Entonces, allá, conclusión, ahí está. Tiene que ver con automatización, aprendizaje automático, o el machine learning, algoritmos, tecnología, redes neuronales, neuronales, programación, ¿está bien? Inteligencia artificial, tema de robótica, el futuro, y los datos. Eso es, en conclusión, lo que ustedes acaban de decirme que entienden como inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien. Si hablamos de inteligencia artificial, ¿ok? También tenemos que ver esta página, y de repente alguno de ustedes ya la ha visto, o ya están usando, porque ahora último, ¿no? Hay algunos celulares que ya vienen, escuchen bien, hay algunos celulares que ya vienen con el software de inteligencia artificial insertado, que dice, sube una foto y le hacemos animación. ¿Está bien? Ya, o sea, miren esto. Tomen atención a esto, ¿ah? Ahí, perdón, acá. Ya, voy a abrir. Ya, una nueva ventana. Amazon Web Service, es una nube. ¿Está bien? Yo doy clases con Amazon Web Service por lo general. ¿Está bien? Y yo voy a entrar a mi consola porque yo tengo una cuenta y doy clases de cómo manejar Cloud Computing. Ahora estoy capacitando a a una universidad para que ellos también puedan hacer esto con sus alumnos. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Ah, ya. Tiene ayuda acá. Oh, algo pasó con la cuenta ahorita. Ah, voy a chequear. Ya, vamos a ver. AWS. Ahí está. AWS. Ya. Este, Amazon Web Service, ¿ya? Tiene estos servicios. Observen. vamos a ver. Miren. Ahí está. Estos son los servicios que ofrece Amazon. Dentro de esos servicios que ofrece Amazon Web Service, fábrica, ¿no? Estas son las áreas, ¿no? Estos son los productos que ofrece. Y el tema blockchain es algo que yo ya, o sea, no tengo que ser experto, solamente tener el concepto y usar el servicio de blockchain para pasar mis criptomonedas, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Tengo para cómputo, tengo para internet de las cosas, ¿está bien? Y hay un servicio acá también de machine learning, ¿está bien? Hay temas para robótica y VR, ¿está bien? Y, este, el tema de computación cuántica también, ¿ok? Hablando de computación cuántica, significa que dentro de poco, y eso es algo que ustedes deben tomar en cuenta, por favor, ya, ya tenemos acá en puertas procesadores cuánticos que van a permitir que nosotros podamos o tengamos la posibilidad de hacer desencriptamiento de claves, ¿ok? Seguramente, cuando lleven un curso de encriptamiento de información, les van a decir, ah, mira, si utilizas ese algoritmo de encriptamiento con tantas caracteres y tantas letritas, ¿no? Si ese es un software que haga desencriptamiento, va a demorar como 10 años en desencriptar tu clave. Claro, eso era cuando pensábamos que solamente iba a haber computadoras o supercomputadoras tratando de hacer esto. Pero, ¿qué pasa si tenemos software con computación cuántica que se encarguen de desencriptar esos datos? Esos 10 años se van a ir a días o a horas. Entonces, las claves que estamos viendo ahora, ¿qué va a pasar? ¿Váganos de otro tipo de encriptamiento o otro tema de evolución? ¿Ok? Evolución. Entonces, yo acá tengo Machine Learning y yo acá puedo poner algoritmos de Machine Learning que permitan lo siguiente. Mucha atención a eso. ¿Ya? Algoritmos de Machine Learning que hagan reconocimiento facial y que permitan detectar si es que mando una foto a ese concepto de Machine Learning me va a retornar si es que esa foto es un ser humano o es una fruta o es una unidad de transporte. Yo le mando los parámetros a hacer reconocimiento y me da un True-False y me dice ya pasó ya es lo que tienes, ¿no? O sea, ya no tengo que estar yo... O sea, es importante conocer los conceptos pero luego usar tecnología que ya permita hacer eso. La tecnología ya existe entonces para hacer cosas. Ya no hay que programar tanto, sino que hay que usar cosas ya programadas que están aquí. ¿Ok? Entonces, este es Amazon. Algo parecido a esto también lo ofrece la gente de Google y la gente de Microsoft en Azure. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta empresa ¿ya? Usó el software de reconocimiento de imágenes y no solo reconoció la imagen sino que hizo el reconocimiento de un rostro donde reconoce los ojos, la nariz y la boca y dice pásame cualquier foto y yo la voy a animar. O sea, vamos a revivir imágenes cualquiera que sea, ¿no? Entonces, esto es algo que quiero que vean. La página se llama myheritage.es ¿no? El Deep Nostalgia. La clásica. Buscan Deep Nostalgia y van a encontrar esa imagen. ¿Está bien? Ahí está. La clásica. ¿Qué tal? Interesante. O sea, ahí tienen para rato para ver, ¿no? Pero, ah, entonces, desde el momento que tú tienes una... Desde el primer momento, ahí tienen la página web para que lo puedas... Es más, tú le pones la foto de tu... Eso yo hice hace poco, ¿no? Y saqué muchas lágrimas, ¿no? ¿Por qué? Porque me pasaron la foto de una abuelita que había fallecido hace muchos años y fui a Deep Nostalgia, la puse, la animó a la fotografía y esa pequeña porción de video la puse en el grupo de la familia y la familia tuvo un gran momento de nostalgia. Esa página puede entrar para que creen sus fotografías animadas, pero no se trata de... No, se trata de que tú mandas la foto a un servidor, el servidor hace reconocimiento facial, sabe dónde está el rostro y empieza a hacer el algoritmo para hacer el examen. ¿Vale? O sea... De eso se trata, ¿no? Se trata de que ahora hay inteligencia artificial que se encarga de hacer la transformación de rostros estáticos en rostros vivos, ¿ya? Entonces, si la inteligencia artificial ahora reconoce cuando yo hablo y cada vez que yo hablo... En este momento, este video está siendo transmitido en Facebook, pero cuando yo hablo, Facebook reconoce mi voz y cada palabra que estoy diciendo la está mostrando abajo como el texto de cada palabra que digo y en tiempo real. Entonces, reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, reconocimiento del ambiente, sensores, etcétera, etcétera. Todo esto, todo esto ya está pasando, ¿ok? O sea, cuando tú tomas un selfie y reconoce tu cara y te pone ahí algo alrededor de tu cara y sabe que es tu cara, ¿ven? Ahí hay reconocimiento facial. Y el software no solamente está en un supercomputador, está en tu celular, ¿ok? Los celulares de alta gama hoy en día tienen el famoso inteligencia artificial, IA, ¿ok? Es más, hace poco Samsung ha lanzado su línea negra. Ahora vean la televisión, van a ver la propaganda de Samsung línea negra con inteligencia artificial. ¿Qué hace Samsung? Detecta cuántas veces has usado algo, ¿ya? Para que él sepa cómo quieras tú manejar la limpieza de tu ropa, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, yo siempre, yo siempre, inicio mis presentaciones con esto, ¿no? Pero ahora decidí ponerlo al final para que ahora, por favor, me entiendan el mensaje. La World Economic Forum, ¿ya? Definió que los seres humanos estamos en plena evolución y que las habilidades humanas, ¿ok? En pleno crecimiento, algunas habilidades van a ser descartadas y otras van a ser las que van a ser necesarias para el ser humano de ahora en adelante, ¿ok? La parte azul es lo que se requiere hoy en día y la parte ploma es lo que ya no va a ser necesario. ¿Qué no va a ser necesario? Habilidades con destreza manual. ¿Por qué? Porque los robots con inteligencia artificial ahora lo van a hacer todo. O sea, Terminator ya está en camino. ¿Se entiende? Ya hay robots como Terminator con inteligencia artificial, por si acaso, ¿ah? Inclusive sus perritos de ese tipo, ¿no? También las habilidades memorísticas no van a ser necesarias. O sea, eso de memorizarse algo ya no, pues. ¿Está bien? Eso de que los abogados que se memorizan la ley, de la ley, de la ley, ya no. ¿Por qué? Porque hay software con inteligencia artificial que ya tiene todo el documento, lee todo el documento, hace un análisis, ¿sabes qué? Este caso se perdió, se ganó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el ser humano hoy en día va a requerir? Ahí está la parte de crecimiento, ¿ya? Lo que siempre nos piden hoy en día, ¿no? Una persona, un ser humano, debe tener pensamiento crítico, analítico y de innovación. Innovación, innovación, innovación. Te están repitiendo la palabra innovación en cada momento. ¿Por qué? Porque el ser humano ahora requiere innovación, ¿ok? Así como el ser humano tiene el derecho de saber leer y escribir, el ser humano también tiene derecho a saber inglés o un idioma más, o dos idiomas más. Y ahora el ser humano, ojo, no el peruano, no el americano, el ser humano requiere también tener acceso a la tecnología. Otra cosa se dice pensamiento activo, aprendizaje activo. En los famosos colegios ahora en día, te pueden engañar. Tienes que leer muy bien y tienes que saber si realmente los colegios han evolucionado y están haciendo, colegios y universidades que te ofrezcan estos conceptos, ¿no? Creatividad, originalidad, iniciativa, ¿no? Y el punto número cuatro es un punto muy interesante porque dice, una habilidad humana, no habilidad de estudiantes de computación, de todo ser humano, es que todos deben diseñar y programar tecnología, ¿ok? Al final va a haber un momento para preguntas, chicos, así que atentos, ¿ya? Análisis, pensamiento crítico, todo esto es lo que va, y esto es lo que las empresas ahora están diciendo, necesitamos gente con inteligencia emocional, gente que pueda resolver problemas complejos, ¿ok? Gente que tenga capacidad de razonamiento, análisis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la nueva era, los nuevos seres humanos, ¿ok? Julio y yo y los profesores de la universidad que pasamos las cuatro décadas, ¿está bien? Algunos cinco décadas, seis décadas, ya somos los dinosaurios. Ustedes son la nueva generación que están escuchando que se viene una oleada muy fuerte de tecnología. Ustedes que en este momento están usando una PC que yo en mi vida, a la edad de ustedes, habría usado, y un celular que tiene ocho procesadores o cuatro procesadores con tantos gigas de RAM, ¿ok? Ustedes tienen en sus manos una tecnología que no existía antes y que muchas veces está en alcance de su economía. Eso quiere decir que ahora ustedes forman parte de una nueva cultura, ¿ok? Cultura, una nueva cultura. No son transhumanos, son los conocidos fonosapiens, ¿ok? Los fonosapiens, visto desde el punto de vista social, ¿ya? Son la mayoría que son los millennials y la generación Z, ¿está bien? Los nacidos en estas tres últimas décadas, nacidos, ¿ok? Que la tecnología es parte normal de su vida, ¿está bien? Uno no entiende porque él no pertenece a esa generación. Tú eres esta generación de fonosapiens, ¿ok? Para ti, la cultura normal, y a veces los padres o la otra generación no entiende, así como nuestra generación de padres y abuelos no entendían, ahora a ti te va a pasar esto, que no van a entender de que tú tienes o compartes esto, cuando tú estás a una reunión, una almohada, es una cena, una reunión entre amigos, ¿está bien? Dime si esta fotografía es algo normal en tu día a día, en tu vida. ¿Te has dado cuenta? ¿Viste tu dependencia con la tecnología? ¿Viste que siempre estás mirando a una pantallita? Tus amigos también, oye, vamos a tomar un café. Sí, un café, y todos están mirando su celular. En algún momento pasa eso, ¿cierto? Es parte de tu cultura, no es una enfermedad, es parte de tu cultura tecnológica porque es un fonosapien, ¿está bien? También están los famosos, bueno, podría hablar mucho de las culturas actuales, ¿no? Yendo a lo que se viene con el uso de la singularidad y el tema de la inteligencia artificial, ¿ok? También están los famosos youtubers, ¿ok? O sea, ahora, tu día a día, ni siquiera, no, acá me faltó ya tiempo, ¿no? Porque hubieran puesto los tiktokers, porque ahora no es tanto los youtubers, sino los tiktokers, ¿no es cierto? O sea, todo el día la gente quiere hacer tiktok. ¿Pero qué es el tiktok? El tiktok es un software de inteligencia artificial que analiza los movimientos de la persona y analiza los gustos de las personas para poder vender. Esa información se está vendiendo en otros países. O sea, cada vez que haces un tiktok, están viendo qué vistes, qué comes, qué hablas, qué te gusta y quiénes ven tus videos. Analizan y con esa información toman decisiones otra vez. La era del conocimiento y de la sabiduría, ¿no? Y otra cosa interesante, a ver, ¿quién acá no es un gamer, no? Ha jugado algo en internet, ¿no? Si tu papá o tu mamá dice, oye, te la pasas mucho tiempo jugando, anda, vete a estudiar, dile, padre, ¿sabes qué? En la siguiente, ya ha sido aprobado, ya está aprobado, en las siguientes olimpiadas va a haber un área de eSports, ¿está bien? Ah, o sea, los torneos de gamers no solamente están, no, ahora están en las olimpiadas, ¿ok? Entonces, la evolución del ser humano significa que va a usar tecnología en todas las áreas de su vida. significa que la inteligencia artificial tenemos que usarla para nuestra conveniencia y para mejorar como seres humanos. Y tenemos que ser conscientes de que si no conocemos bien, si solamente somos usuarios de tecnología, estamos en desventaja. Tenemos que ser creadores de tecnología y no usuarios de tecnología, ¿está bien? Pero, una cosa es, oye, arma un carro y te pones una piedra y la pones a hacer cuadrada, redonda, a ver si es una rueda, ¿no? No, ya no tienes que hacer eso. Ahora tú tienes que ir a una fábrica de ruedas, comprar las cuatro ruedas y empezar a armar tu carro como con las piezas, porque tú sabes la mecánica de todas las piezas de un auto. Para eso se estudia ingeniería, ¿está bien? Ingeniería se estudia no para comprar carros y usarlos, sino para crear carros, ¿ok? El ingeniero de software, el ingeniero de sistemas, el ingeniero, ingeniero en general, ¿ya? Lo que hace es utiliza su ingenio para cambiar el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que te he compartido hoy día ha sido una parte de lo que debes tener en cuenta para tu vida profesional. Y quiero cerrar mi ponencia solamente con un dicho que dijo el señor Alan Turing, que dice, una computadora puede ser llamada inteligente si logra engañar a una persona haciéndole creer que es humano. Te pregunto, ¿en algún momento has sentido que te han engañado pensando que es un ser humano de otro lado? ¿Has recibido una llamada y dices, esa llamada me pareció medio robótica? ¿Será un robot del que está de otro lado? ¿Estarán exponiendo ahorita frente a mí? ¿No será un robot del que está exponiendo? ¿Piénsalo? Muchas gracias. Fabuloso, fabuloso, Edwin. Un sonoro aplauso para ti. La verdad, extraordinaria tu ponencia. Nos has hecho pensar mucho sobre lo que ya está sucediendo. Esto ya no es una película. Esto es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, por mi parte creo que voy a tener problemas para dormir hoy día. No creo que pueda dormir tan fácilmente con todo esto que hemos visto. Edwin, antes de que te vayas, por favor, un par de preguntitas nada más. ¿Qué está pasando, Edwin, entonces en el mundo del desarrollo de software? Ahora, ¿todo el desarrollo de software está yendo hacia la inteligencia artificial? ¿O es que la inteligencia artificial es una herramienta para desarrollar software de cualquier categoría? A ver, voy a responder con hechos de frente. Open AI. Todos los chicos deben ir a Open AI. Cuando van a hacer sus tesis, Open AI. Open AI, ¿a quién le pertenece? Es a Elon Musk. Él generó esta página, este proyecto de inteligencia artificial. ¿Qué cosa es? Es una página donde tú puedes crear tu proyecto, explorar y aprender más y postular para que te den acceso a eso. Ahora, la pregunta sería, ah, mira, acá hay reconocimiento de imágenes, de texto, audio, mejora las imágenes. O sea, acá hay proyectos básicos para que tú puedas hacer tus proyectos de inteligencia artificial. ¿Ya? Microsoft hizo convenio con Open AI y justamente por eso tenemos inteligencia artificial en Excel, en Word y en PowerPoint hoy en día. ¿Ya? Ok, eso ganó Microsoft. ¿Y qué ganó Open AI en eso? Elon Musk le dijo a Bill Gates, ¿no? Oye, mi proyecto está bueno, pero mira, yo no voy a gastar mucho dinero en crear servidores de servidores. Tú ya los tienes ya, tú tienes tus nubes, tus servidores en todo el mundo. Y tienes procesadores a decir basta. ¿Qué te parece si yo te doy mis algoritmos de reconocimiento de texto para que hagas tus componentes de inteligencia artificial en tu software? Y tú me das a mí acceso a que yo pueda usar tus procesadores. Ah, listo, negocio hecho. Ya, para acá. Pero con Open AI, ya, escuchenlo bien, se puede, ha lanzado un proyecto donde tú solamente escribes hallar el área de un cuadrado. Ya está. ¿Está bien? Y automáticamente el software crea el código en Python, el algoritmo, y ya está hecho el algoritmo y el programa que hace que te haya el área de un cuadrado. ¿Está bien? O sea, hoy en día ya no vamos a programar tampoco. Eso está. No, chicos, esperen un ratito. No se supone que no tienen que aprender. Tienen que aprender a programar, tienen que aprender a programar para saber qué es lo que hace la computadora. Pero hoy en día lo que va a pasar es esto. Tú vas a hablar, o sea, como Tony Stark, ¿a bien? Como Iron Man, ¿a bien? O sea, van a aparecer software de inteligencia artificial, ¿ok? Como en Iron Man, ¿no? O sea, tenía su asistente, le decía, oye, hace esto. Y el asistente, que era un software de inteligencia artificial, hacía eso. Ya no es ciencia ficción, ya existe. Open AI es el proyecto que puedes usar para que tú puedas crear código utilizando inteligencia artificial. Así que ya estamos en esos tiempos, Julio. Excelente, excelente, excelente. Es decir, ya estamos en otra época, ya estamos en otra cultura, ya estamos en otra mentalidad. Por ahí leí un poco que esto de la inteligencia artificial en la singularidad lo preveían para el 2030 y incluso para el 2045, por ahí. Pero, entonces, se ha adelantado las cosas, ¿no? Se ha adelantado las cosas a estas alturas. Hay una pregunta de un alumno, por favor, Brian Lisandro. Muchas gracias por tu pregunta. Dice, ¿hasta qué punto podrá tener autonomía la inteligencia artificial? Ya que si se tiene capacidad de conectarse a la red, podemos ser susceptibles a ser atacados o manipulados por la inteligencia artificial. Hay un concepto en inteligencia artificial que indica que la inteligencia artificial siempre debe depender del ser humano, siempre, ¿no? Para tomar una decisión. Pero justamente lo que tú has mencionado, Julio, se tenía pensado que para ese año, 2040 y tantos más o menos, ya, la inteligencia artificial podía tomar decisiones propias. ¿Qué ha pasado? Que pandemia ha acelerado esto, ¿ok? O sea, el ser humano se detuvo, se guardó en sus trincheras, pero en sus trincheras, la gente que investigaba inteligencia artificial seguía haciendo lo suyo y la inteligencia ha evolucionado. Y lo más ha avanzado con todo, ha avanzado con fuerza. Entonces, significa que ese momento de la singularidad se ha acelerado y ya está ahorita, en estos momentos, ¿no? Ahora, con respecto al acceso de Internet, acceso a la toma de decisiones, ya está pasando. Ya existen robots autónomos que reconocen ambiente y toman decisiones, caminan, ya son autónomos. Se conectan a Internet y hacen, toman sus decisiones, ¿ok? La pregunta ya no es la autonomía. Hoy en día, los foros de inteligencia artificial preguntan, la conciencia. O sea, ¿podemos crear inteligencia? ¿Podemos crear conciencia? Julio, esto está loco. Están investigando cómo transmitir la conciencia humana a equipos de cómputo, ¿ya? La conciencia, o sea, ya no el conocimiento porque eso ya es un hecho, ¿ok? Ya han hecho experimentos con un gusano, le han capturado todas sus actividades neuronales, las han puesto en un algoritmo, las han puesto en el robot y el robot se ha comportado tal cual el gusano. Entonces, para que lean también, esta es la página, ¿ya chicos? Miren, Open Worm. Ya está. Tienen que investigar, chicos. Open Worm, ahí está. Ahí está. El gusano es open source y te da todo el software para que tú puedas hacer tus investigaciones para hacer que un, es un gusano, tú haces tus algoritmos, haces todo el tema de inteligencia artificial con gusanos, ¿está bien? O sea, es, está tenebroso, ¿no? Sí, pues sí, cuando yo hago esas exposiciones, la gente que escucha dice, oh, ¿qué? No me había dado cuenta que, o sea, yo estaba en mi celular, estaba pegado a mi trabajo, no, o sea. O sea, el trabajo nuestro, los que hacemos investigación, y la universidad está muy de acuerdo con esto porque es una universidad de ciencias y humanidades, ¿no? Así es. El tema de investigación nos lleva a ir hacia temas pos-humanos, ¿está bien? O sea, el tema de sistemas, el tema de software está amarrado a este tema. Y otro consejo más, ¿no? Sería bueno que cuando estén en plena carrera, y ya lo he dicho en dos universidades, que cuando estén en los últimos ciclos, las tesis ya no sean orientadas a software comercial. Tesis para hacer un sistema de ventas, tesis para mejorar un proceso, tesis para... No, las tesis tienen que estar orientadas a temas médicos, ¿ok? Oye, pero yo soy de sistemas. Sí, eres de sistemas, pero tus tesis tienen que ir orientadas al tema de salud. Ya sea farmacéutico, médico, veterinario, ¿no? Salud. Eso es lo que el mundo ahorita está necesitando con mucha fuerza, y es una tendencia. O sea, ahorita las carreras van a pedir eso, ¿ok? Entonces, ahí les estoy dando algunos datos para que ustedes puedan sacar el jugo a ese tema, Julio. Excelentísimo, excelentísimo, Edwin. Muchísimas gracias por tu tiempo, tus conocimientos, tu experiencia, y sobre todo tu ánimo de compartir esto, porque en realidad es información que, como tú bien dices, debemos de meternos a investigar, a indagar, a indagar y sacarle todo el provecho de lo que ya existe. O sea, no es que empecemos de cero a construir algoritmos de alta complejidad, sino que ya aprovecharlos al máximo. Así que, bueno, Edwin, yo quisiera comprometerte para una nueva ocasión, ojalá que te des tu tiempo, estoy seguro de que también vas a estar dispuesto. Así que, un abrazo fuerte, cuídate bastante, saludos por casa. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. Igualmente para todos, un saludo, gracias por la invitación, y nada, cuídense mucho, quédense en casa, pónganse la vacuna, y nada, pensemos en progresar y pensemos en evolucionar. Saludos, un gusto. Listo, muchas gracias con todos, chicos. Que tengan muy buenas noches. Ha sido una ponencia extraordinaria, muy a tono con nuestra especialidad, de todas las ingenierías, la inteligencia artificial ya es transversal, nos acaba de decir nuestro ponente, y entonces está en nuestras manos, pues, indagar, meternos a investigar un poco más. Tenemos la tecnología a la mano, y creo que la pelota está en nuestra cancha. Muchas gracias por todo, chicos. ¡Adiós!